Hola gente, soy Omniki y hoy vamos a jugar Sonic Spin Simulator, ya conseguí en la Amy Rose después de un año y el nacido ahora está en el nivel 12 y también lo que ha pasado es que se abrió el lobby de la actualización de ahorita de los fuegos artificiales y estoy muy emocionado ya que ya casi va a terminar solo falta dos días y estoy pensativo a ver cuál la actualización seguirá Acá está el mundo 3 Voy lento Ya sé por qué voy lento Ahora sí ¡No! ¡Ay, casi me caigo! ¡No! Cuando voy muy rápido me bajo el 50 Para renacer y llegar al renacimiento número 13 Necesito llegar al nivel 350 Pero ya bueno Tenemos... Este... Hay una persona que dijo que ya llegó al nivel 925 y no me lo puedo creer yo Pero bueno Vamos al... Mundo 4 Listo Ya ve ¡Ah! Me caigo ¡Uy! ¡No! ¡Para hacer la pista al piso! ¡Uy! ¡No! ¡Si se ve muy rápido pues! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Ya está! ¡Uy! ¡Ahora sí! Eh... Acá está El primer cofre de todos Yo te estoy intentando llegar al cofre de oro pero no puedo jefe Solo me quedaba hasta ahí Pero bueno ¡Uuu! ¡Vaya de niebla! O Snow Valley A mí me gusta llamarle Snow Valley Pero ya bueno Vamos al 5 Al Mundo... El Ovi del mundo 5 Acá está, acá está, acá está, acá ésta No, pero debe... Ah, no ME parecía que hab... Haber un anillo rojo Ya... Hiltok Hiltoksa Ya que vamos ahí El obi de Hilltop A ver, me voy por la parte de abajo ¡No! 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 Me guío A ver ¡Un cabo! ¡Ah! 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 ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Ay! ¡No! Me puse... ¡Aaah! ¡Se puse! ¡Flaco! ¡Uii! ¡No! ¡No! ¡Aaah! 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 ¡Voy a bajar mi velocidad! ¡Aaah! 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 ¡Ochent... no! ¡Setenta! ¡Ya ya está setenta! ¡Vamos a ver! ¡Ya, perfecto! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahora sí! ¡Vamos a Hilton! ¡Ah! ¡Listo! ¡Ya estamos en Hilton! ¡Y ahora! ¡Vamos a investigar! ¡Vamos a la colina verde! ¡Vale! ¡Aca estoy! ¡Aca está! Esta la colina verde... ¡Ya estamos en Hilton! ¡Abervamos a Colina Verde! Di 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 Bueno, ya cargo Quiero comprar estos chavos Raros, pero bueno Esta vez el vino está en Vale Vale Ahí te voy papu Fuego artificial Globitos Oh, ya estoy Oh dios mio, me pongo 100 100% Vale Oh dios No puedo ver los fuegos artificiales Donde estoy Donde estoy Esto me recuerda A la batalla final De Sonic y Knuckles Estamos Estamos afuera del cielo No estamos en el cielo Estamos Nivel Fuego artificiales Me da miedo las alturas No Sonic Clásico le está pidiendo las alturas Pero colas no, así como equipo a colas Cola, sal, listo, ya esta Sonic Clásico se bajó y se murió XB, no, broma Tails con su avión lo llevó Lo llevó con su avión abajo No se murió, tranquilos Vale Vamos No No Colas se muere Chicos, la muerte de colas Y se murió No Colas tuvo suerte porque cayó en el agua Uh uh, ya a ver si Ahí puedo ver las fuegos artificiales Vamos a ver el secreto con pis A ver TAH TAMAS QUIERO IR AHÍ AAAAA AAAAA Vale, vamos a saltar en las nubecitas Uy, casi me caí Ay, a ver Creo que debo de poder Para poder saltar en la otra nube Ahí está AAAAA Vale Ya, ya Acá es donde me caí En mi Yo mando Ay La muerte de cola No Tal vez cola se salve como antes Cola se salvó Creo Si cola se salvó por el agua XD Cola siempre cae en el agua En cambio se ahogaría y se muera Se muere XD Vale Vale AAAAA Vamos otra vez acá y vamos a buscar los secretos Salta WEEEEEEE Nooo Cola se muere 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 Mi velocidad porque sea muy alta La cojare Aaaaa A 8% Vale Nooo Me caigo Cola se mata Por muchas Agüicolas Ya Vale ¡Ay! Tengo miedo ¡Ay! Casi cola se muere No sé por qué pero siento que la nube se mueve ¡Ay! Casi se muere colas Ya estamos en la nube grande, no hay problema A ver ¡Ay! Casi cola se muere ¡Ay! ¡Ay! Me caigo, me caigo, me caigo ¡Ay! 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 ¡Pero colas! ¡Vamos colas! ¡Cola se divierte! ¡Colas! ¡Colas no! ¡Colas no! ¡Sube! ¡No! ¡Colas! ¡Te dije que te subas! ¡No! ¡Que te caigas! ¡Colas no! ¡Colas se va a morir! ¡Colas se va a morir! ¡No! ¡Al agua! ¡Al agua! ¡Pato! 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 ¡Aaaaaaah! ¡Colas tuvo suerte! Se salvó Se salvó en medio de la nada ¿Pero por qué? ¿Por qué te caes? Vamos a bajar tu velocidad Listo Al menos podemos agarrar muchos de estos regalos ¡Ay! ¡Cola se muere! Y ¡Cola se murió! ¡Cola está en medio de la muerte! ¡No! ¡Cola va a caer al piso! ¡Se va a morir! ¡Cola! Se cayó casi al agua Pobrecito Calos ¡Calos! ¡Cala! Casi se muere Cola Ya, Cola se murió Ahora tenemos que saltar en las nubes No las veo ¡Ah! A ver ¡Ah! ¡No! ¡No me he dado! ¡Escondré una! ¡Una! ¡Una esfera! ¡Una esfera! ¡Ah! ¡Ahí salí Lobo! ¡Lobo! ¡Te salvo! ¡Cola se viene a salvar! ¡Me he apretado! ¡Vale! ¡Ya está! ¡Ay! ¡Casi Cola se muere! ¡Una! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Colas al todo! ¡A toda velocidad! ¡Colas! 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 ¡El Spin Dash! ¡El Spin Dash! ¡Ah! ¡No! ¡Colas! ¡Colas no puede hacer ni siquiera eso! ¡Colas es nub! ¡No! ¡Colas se muere! 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 ¡Ah! ¡Ay! ¡Colas se salvó de la nada! ¡Wow! ¡Wow gente! ¡Colas casi se mata! ¡Mejor! ¡Vamos a conseguir regalos acá! ¡Ya que la última vez! ¡Colas se mata! ¡Casi se mata! ¡Pero Colas quiere seguir con la misión! ¡Ya no habrá próximo! ¡Uno sí habrá! ¡Pero Colas ya no puede ser nada! ¡Se va a matar! ¡No! ¡Que haces Colas! ¡Colas no te... ¡Colas! ¡Colas no saltes! ¡Ay! ¡Colas es terco! ¡Oh sí! ¡Dale! ¡Colas! ¡Por favor! ¡No te mates! ¡No te mates! ¡Vale! ¡Colas! ¡Se mata Colas! ¡Vale! ¡Listo! ¡Ya a ver! ¡Colas se va a poner así en... ¡Colas! ¡Qué haces! ¡No te pongas así en! ¡Te puedes caer! ¡Colas! 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 ¡Es muy terco! ¡Eh! ¡Pero! ¡Colas! 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 ¡No te vayas a matar como antes! ¡Colas! ¡Colas! ¡No te mates! ¡Colas! ¡Colas se está cayendo gente! ¿Qué hará? ¡Colas! ¡Solidrán o morirá! ¡Colas! 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 ¡Casi se muere Colas en el puente y lo destroza! ¡Colas! ¡Estás castigado! ¡Colas ya no puede hacer eso! ¡Colas se va castigado por su cuarto! ¡Ahora el trabajo lo tiene Sonic! ¡Sonic! ¡Sonic! ¡The Hedgehog! ¡In Education and Learning! ¡Vale! ¡Vale! ¡Sonic tendrá el trabajo de pasar eso! ¡Ya que Sonic es muy rápido! ¡Colas! ¡Digo Sonic será el encargado de conseguir los globos y descubrir que hay! ¡El Emilio! ¡El Emilio! ¿Qué pasó? ¡No! ¡Sonic! ¿Qué te pasa? ¡Vale! No hay que tener problema con Sonic ya que Sonic se sabe salvar! ¿Dónde va Emilio? ¡Ay! ¡Vale! ¡Sonic se ha solo metido un pie en el zapato ya que Sonic no sabe nadar! Vale, vamos a ver si lo logra ¡No! ¿Pero qué hace Sonic? Sonic castigado, se está matando Cambien con Knuckles Cambien con Knuckles Knuckles, ya está Listo, aquí está Knuckles Knuckles será el encargado De conseguir y saber El secreto Knuckles es pro, ¿eh? Vale Si Sonic ni Tails No pudieron, Knuckles Lo hará Mira, yo soy un Peñota de fútbol americano Peñota de fútbol americano Vale, Knuckles lo está logrando ¡Knuckles! ¿Qué te pasa, Knuckles? Vale, le vamos a dar solo tres intentos a Knuckles, ¿eh? Porque todos nos lo están logrando Solo falta Amy Metal Sonic Sonic clásico Y yo Solo falta No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Pero Nakus, arriba se está haciendo bolita. Nakus casi se mata, eh. Pero Nakus está vivo. Nakus está vivo. Vale, el último intento de Nakus. Si no lo puede, vamos con Amy. Ah, techo porque le dije que no se vaya para allá. Nadia. ¿Y? ¿Para qué es la ronita? ¿Para qué es la ronita? ¡Está hecho! ¡Está hecho! ¿Ah? ¡Está hecho! A Nakus se le faltó un globito, pero no importa. Nakus, no importa los globitos en este momento. Lo que importa es el secreto. Oh, parece que Naku no puede. ¿Naku no logra? ¿Naku no logra? ¡Naku! ¡Naku! Oh, no. ¡Oh, Dios mío! ¡Naku es castigado! ¡Nunca lo logró! ¡Se salió del mapa! ¡Naku es hacker! Bueno, si Naku no lo logra, ¡Amy Rose podrá! Vamos a ver si no logra la Amy. La Amy Rosana. Advierto que Amy es nube. Así que tengo un poco de miedito que se mata. ¡Amy Rose! ¡Amy Rose! El piso. Ponen la tapa. Con tal que ahora, no dicen que ya iba, ya había dado que el pago... ¡Eyviiii! Tan tan tan. ¡Eyvii! ¡No te amantes! ¡Eyví! Y Amy se murió Pero Sonic llega de nuevo Pero con un nuevo traje ¿Qué te pasa Sonic? Tú ya estás castigado Pero yo quiero participar Ya soy un poco pro Está bien, solo tendremos un intento Vale Sonic se muere Los globos los tenemos que coger Para poder subir ¡Pero Sonic! No Sonic si sale en el mapa No voy a hacer que también sea Sonic no lo logró Ni siquiera con su nuevo traje Así que bueno Es turno del Metal Sonic Si Sonic, Tails, Knuckles Ni Amy pudieron Metal Sonic lo logrará Vamos a ver lo que tiene es metal Wow Sonic Metal Sonic cogió todos los rings Eso significa que será pro Nadie lo sabrá ¿Dónde está el Emilio? Que no lo veo ¿Dónde está el Emilio? Emilio ¿Qué tal? ¿La chica te parece graciada, Mari? Sí La chica de... No, yo también justo Todavía ¿Sabes quién es? La hija de Bárbara Calle Parece que Metal Sonic lo logrará Con el guerrero de Hugo García, ¿no? A ella sí Pero la verdad ¿Te acuerdas de los humanos Calle? Sí Claro Pero la han criticado luego a ella, ¿no? Muy bonita Pero Metal Sonic Llegué a salvar el día Sonic Otra vez tú Pero ahora con un diferente traje Sí Con mis 31 años creo que puedo ya Derrotar a todos Y descubrir el secreto del cielo ¿Estás seguro Sonic? Sí He practicado muchísimo Nooo No puede ser, no lo he practicado muchísimo Y Sonic no lo logró Sí, Sonic, Tails, Knuckles Amy, dime a Sonic, lo lograron Sonic clásico lo logrará aunque tenga miedo a las alturas Al todo papu El que hacía las notas, el programa Boca de Toros ¡Suscríbete al canal! El Sonic clásico lo logrará Sony se quedó ciego Sony clásico se me debería decir Sony clásico se quedó ciego Sony clásico tiene miedo Atención, Sony clásico tiene miedo Sony clásico tiene miedo Atención, Sony clásico tiene miedo Sony clásico lo logrará Atención, Sony clásico se quedó ciego Atención, Sony clásico se quedó ciego Sony clásico Si ninguno pudo OVNIC lo logrará Atención, OVNIC se quedó ciego Atención, OVNIC no ve nada Atención, OVNIC no ve nada TUN 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 TURURURU Pero nooo Bueno, nadie pudo, gente Saber el secreto de arriba Pero si nadie pudo Sony clásico lo logrará Atención, OVNIC in Red Atención, OVNIC Atención, OVNIC de arriba